¿Qué pasó contigo y con Garidio? Oh, pero yo no entiendo. Usted es como los papás cuando... Sí, sí, sí. Yo aún no entiendo ni comprendo. Porque aquí se estaba mencionando un nombre cuya persona yo no conozco. ¿Tú no conoces a Bolívar Balca? No lo conozco, ni de nombre ni de persona. Entonces, como lo mencionó como 20 veces, yo pregunté, pero ¿y quién es Bolívar? No, fue la forma, Gray, como tú lo... Pero está bien, pero estaba atacando a un compañero del canal. Sí, también Garidio lo atacó al Pachay, ¿verdad? Oye, yo no entiendo. Bolívar es una persona que nosotros valoramos mucho. No hubo tal ataque por parte de Bolívar. Hubo una información a la que se le prestó atención. Pero no, no, no. Bolívar es un periodista de los más serios que hay en la ciudad de Nueva York. Es tan serio que no hace ni relaciones públicas. Él hace su trabajo desde su casa a quien se lo solicita. No, pero es un periodista muy íntegro. De hecho, Ventura, cuando dirigía El Universo, ellos hicieron unos proyectos de investigación buenísimos. Ventura fue realmente de los... No, 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 y lo puse de director de prensa. Director de prensa. Cuando Ventura era director de Teleuniverso, espérate, Miguel. Entonces, tú sabes lo que a mí no me gusta. Como que no le luce a Bolívar por su seriedad. Es muy feo que Miguel Ángel salga de aquí. Sí, no, no, pero óyeme... Y que al otro día esté depotricando con... Bueno, él no estaba depotricando. No, él no depotricó. Habría que ver el video para saber lo que él estuvo diciendo. Ah, bueno, pues entonces retiro lo dicho. Sí, no, 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 él no estaba depotricando. Lo trató con mucho respeto. Perdón, dime, Julio. Yo no sé por qué ustedes ahora quieren tapar el sol con un dedo. No, no se está tapando. Ah, pero el ente de la discordia es... No, no, espérez, el ente no. Nunca ente de discordia. No, porque Aridio me dijo ayer... Uno por uno. Aridio me dijo ayer que tenía formación. Sí. Que usted llamaba al Pachá para vender el chile. No, 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 yo no llamé al Pachá. Yo no llamé al Pachá. El Pachá me mandó un mensaje... Pero déjalo que él opine porque es su opinión. Sí, el Pachá me mandó un mensaje muy dolido con lo que aquí se estaba explicando. Entonces, él me dice, no es verdad y no obedece a la realidad lo que se estaba planteando aquí. Yo no sé qué valoración tiene Bolívar del trabajo que Pachá hizo el pasado sábado. No se estaba... Ahora bien, perdón, Miguel Ángel. No, 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 porque también no se puede tergiversar. No se puede tergiversar. Bolívar en ningún momento, en ningún momento pasó balance del trabajo del Pachá. Simple y llanamente dijo que al señor Pepín Corripio lo llevaron a Nueva York a una charla. La charla estaba vacía y Elías Barrera Corporán fue el que salió a buscar a las personas. Pero lo está arreglando ahora como buen sábado. Pero no hay que decir eso. Vamos a buscar información de Bolívar porque tenemos las redes. Eso es una simpleza, eso no tiene ninguna trascendencia. Aquí se dijo que a Pepín lo engañaron y que fue engañado a un lugar y que no tuvo el apoyo necesario para él desempeñar una labor allí. Eso fue lo que se dijo aquí. La comunidad no estuvo allí, eso lo dijo Bolívar. Yo pregunté, yo pregunté... Yo pregunté quién era ese señor porque como 15 veces... Es un periodista muy serio. Esa es la verdad. Aridio dijo, lo dijo Bolívar Bárcáceres. Sí, pues... Entonces, como yo lo sé, yo pregunté, ¿y quién es Bolívar Bárcáceres? El que tiene experiencia en esto lo conoce. Entonces, Aridio reaccionó de manera introspectiva. Bebe leche. No, no. Ventura. Bebe un poquito de leche para que no te pereme. Yo no tengo que conocer a mucha gente y menos de Nueva York. Oye, yo estoy seguro, yo estoy seguro que quizás en este país, ahora mismo, no tienen la menor idea de quién estamos hablando. Exactamente. Más de menos conocen. Ahora, en Nueva York, no, aquí en el país no. Sí, en el país lo conocen, sí. Bueno, para no estar conocidos como en Nueva York. Bien, Iván. ¿Qué es que iban por las redes, a ver? No te lo almuerces así tan fácil. Bien. A Bolívar Bárcáceres. ¿Usted conoce a Bolívar Bárcáceres? ¿Quién encuesta? No, sí. Van a creer que es el abogado, que es el abogado. ¿Usted conoce a Bolívar Bárcáceres? ¿Quién encuesta? Ahora, en Nueva York, ¿usted conoce a Bolívar Bárcáceres? Él trabajaba con el Pachá. Él trabajaba con el Pachá. En el mundo de la parándula. Seguro, está bien, lo conoce. ¿Tú conoces a Bolívar Bárcáceres? Ni idea. ¿Y quién es Bolívar Bárcáceres? Padre mío, preguntamos de nuevo. Un gran periodista. Pero está bien, pero no lo conocemos, lo que estamos... Dolph, ¿tú conoces a Bolívar Bárcáceres? Yo lo único que digo es que aquí trajeron un video a donde se vio mucha gente. ¿Pero tú conoces a Bolívar Bárcáceres? Está distorsionando. Yo sé quién es Bolívar Bárcáceres. Sí, pero eso fue otra cosa. Eso fue otra cosa. Eso fue lo del Pachá. ¿Pero qué es eso? Sí, porque está sacando la cosa... Mira, Leonel asustado, porque sé que yo lo voy a preguntar. Cualquiera se asusta. Presentadorcito, ¿usted conoce a Bolívar Bárcáceres? No. Pero pregúntame... Hijo, a partir de ahora lo van a conocer en el país. Hay que buscar una foto de Bolívar. ¿Hay foto de él en internet? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Oye, 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 oye. Y esto es en serio. Hay que ver los escritos de Bolívar Bárcáceres para que ustedes vean las vainas que se dice. Busca martilloenclavo.com Perdón, lo vertical que es. Porque es así, ¿eh? Uno está en Cherche y todo. Y es verdad, no todo el mundo conoce a Bolívar Bárcáceres. ¡Oh, oh! Pero es un periodista serio. Claro, no, pero además de eso, un periodista de mucha experiencia. Y de fuste, de fuste. Sí, pero además que defiende lo que él piensa. Así es. Muchas responsabilidades. Aunque esté equivocado. Que defiende lo que él piensa hasta el final. Pero ¿y por qué no se acude a la fuente? ¿Por qué si el tema entra en debate, no se acude a la fuente directamente? A Bolívar, ¿no? Claro, a Bolívar, que nos llame. Vamos a acudir a la fuente. Además que en las redes debe de estar el reportaje de él, debe de estar el escrito de él, debe de estar él. Sí, deberíamos de hablar con Bolívar. Ah, mira, este es Bolívar. ¿Ese es Bolívar? ¿Ese? ¿Ese? ¿Y él está así ahora o así? Él está así ahora. ¿Cómo cuál? Ahora sí, ahora. ¿Así está? No, 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 pero ya tú, algo personal. Es casi personal lo tuyo. No, yo no lo conozco. Vamos a llamar a Bolívar. Señores, vamos a llamarlo. Discúlpenlo, yo sé que no es un tema de lo más, pero el show sale para todos.